La protesta fue en el Consejo Municipal, vecinos y representantes de la Federación de Juntas Vecinales por el contrato de la basura. Que nos informen al pueblo de qué se trata el contrato de la basura, por qué tanto misterio, por qué tanta plata, y al final parece ser entregado y media noche. Ellos dicen que es transparente, dan a conocer cuando ya está todo cocinado. Nosotros queremos ser parte, que nos digan, porque nosotros somos los que pagamos en nuestra factura. El contrato de la basura. Tenemos el tema de las basuras que ni siquiera vienen y las recogen al 100%. Los baches en diferentes puntos de la ciudad da mucho que desear. Es por eso que estamos aquí cansados todos los dirigentes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales que hemos venido a tomar el Consejo Municipal por su inoperancia. Pidieron además un informe por el caso de los ítems fantasmas. Estamos así por los ítems fantasmas que hasta ahora no se sabe en qué han quedado eso. Entonces nosotros también estamos aquí representando que está bien, que dónde están los ítems fantasmas que se quedaron callados o es que ya se hicieron comprar. Nosotros estamos aquí porque somos de los barrios y queremos que nos informen, queremos que nos estén informando. Entonces nosotros no nos toman en cuenta, todos somos dirigentes de los barrios, entonces merecemos respeto. El ingreso y portón del Consejo Municipal colocaron carteles y no permitieron el ingreso o salida de las personas. El ingreso y portón del Consejo Municipal.